Bienvenidos a un nuevo video del canal, esta vez les traigo Five Nights at Freddy's Es un juego parodia, por si algunos no lo conocen u otros puede que si De todo modo yo les explico, este es un juego como tipo parodia de Five Nights at Freddy's Versión más 18, versión anime, versión monas chinas Y pues bueno, estamos viendo a las animatronicas Que sería Freddy, Bonnie, Pexa y Chiku, si no me equivoco Chiku, Chiki, no sé cómo se llamaba En fin, entonces se supone que esta versión 0.1.9 se supone que trae el modo historia de dos noches La tercera, cuarta y quinta no están disponibles aún Así que me puse a investigar más sobre este juego Me uní hasta en el servidor de Discord del desarrollador Desarrolladora, no sé, no sé si es hombre o mujer, pero en fin Entonces me uní al servidor de Discord, me puse a investigar Y aún siguen en proceso de otras versiones O bueno, nada más muestran pues videos más 18 Entonces todo lo que estarán viendo estará completamente censurado Para que YouTube no me desmonetice Aunque de todos modos yo lo voy a traer para ustedes No sé quién sabe si el video puede ser monetizable Pero en fin, voy a ya comenzar de una vez por todas Vamos a dar en jugar Y lo que voy a hacer es traer en este contenido Pues sería, bueno, en este video voy a traer el modo historia Así que aquí me muestran las cinco noches Primero voy pues con la de Frenis, que es la principal, ¿no? Y a la segunda noche pues es con Chiku Lo malo de esto es que la pantalla de carga es muy lenta Que se podría decirse Y pues me puse a investigar Bueno, aprovechando que están cargando el juego Déjenme explicarles que me puse a investigar sobre los núcleos Yo siempre tengo mucho, mucho cuidado con la laptop Porque ya lo único que me queda Y me quedé sin celular literalmente Pero bueno, ahí yo sigo trabajando y cosas así Entonces, a lo que voy Estuve investigando sobre los núcleos De las computadoras y de las laptops Yo que tengo cuatro núcleos Pues me dispuse a investigar Si es bueno o malo Activar lo máximo de los núcleos Yo, por ejemplo, tengo cuatro Ya una vez que investigué Parece que no es malo Que es bueno Y hay que hacerlo literalmente Para optimizar según las laptops Computadoras y cosas así Entonces, activé los cuatro núcleos Y casi no siento ningún efecto de rendimiento Ni nada Yo lo veo totalmente diferente Ahorita, pues no me aparece El sobrecarga de codificación del OBS Studio No sé si ya le afectó lo de los cuatro núcleos Pero al menos se alegra No sé quién sabe por qué Pero sí estoy jugando un juego Que está hecho en Unity Así que esto no es Minecraft ni nada Ni se generan los chunks y cosas así Pero cómo tarda muchísimo el juego Lunes 10 de la noche Ok Por un momento pregunté Si había sido un error o un golpe de suerte Tras haber perdido mi trabajo en un McDonald's Al ser descubierto Jalando Ok El ganso en el local de trabajo Lo sé Tengo adicción a la... Ya saben, no voy a decirlo Vi un anuncio en el periódico que parecía prometedor No dudé ni un momento en llamar por el empleo Y gracias a eso Hoy puedo decir que Me han contratado como guardia de seguridad En el famoso Freeming Nightclub De hecho, este se ve mucho diferente el edificio Porque yo me descargué Ok Yo me había descargado la versión 0.2.2 Y el edificio se ve completamente diferente Se ve mucho mejor aquí Como que pues en la otra versión la habían mejorado Un lugar lleno de animatrónicas de última generación dispuestas a todo Opa Es el Black Master Stein Nada, no es cierto Si se parece un poco por los lentes Mientras yo trabajo a duras apenas me alcanzaba para alquilar un departamento Pero la paga por ser guardia de seguridad promete mucho Tendré una mejor vida si consigo mantener este empleo Puedo hacerlo cuidar... Puedo hacerlo Cuidar el club nocturno será pan comido para mí Pero con las animatrónicas Uff Se me notará la... Ok Con el uniforme Pues yo creo que con esto ya son dos juegos H que traigo Ahí está Golden Frenys Freny y Golden Algo así creo Veamos que tal es la oficina en la que trabajaré Ok Yo ya sé lo que tengo que hacer en esto Porque primero me puse a jugar el juego ayer mismo Este... Me puse a jugar el juego Y ya sé lo que tengo que hacer ahorita mismo Para no quedar tan mal Y pues estar editando y demás Pues no está tan mal Pues no está tan mal Ok, entonces... Nuestra segunda tarea es Ordenar la estantería en el vestuario de personal y vigilar a Freny Pero vamos aquí a ver la... La caja musical Perfecto, ahí nos da tiempo Obramos la puerta Y es esta, ¿no? Aquí sí Ok Tutorial de inventario Esto ya me lo sé Creo que está Ahí está Cubo de Rubik Biblia ¿Y esto qué es? Ok Libro Fap Esto... Veamos Ok Qué asco Wtf Este parece ser el chimichangas Eddie Siempre veo sus videos en YouTube Ni lo conozco Ni lo topo al web Una TV Ok, qué raro Creo que ya no hay nada acá Veamos El cubo Este... El televisor Creo que este va acá Y este también Ok, me falta el cáliz Y algo que es para fumar Si no me equivoco Vamos a vigilar a Freny Ok Se supone que ahí debe de estar Fexa Pero no está Ok, aquí está el cáliz Y... ¿Qué más falta? Falta otra cosa Pero no lo veo Hay una rata muerta Literalmente en la mesa Wtf Ni me había dado cuenta de eso A ver Mmm... ¿Dónde es que está La... Cosilla esa? Voy a prenderla Aquí una cámara de seguridad Pues no la veo No está aquí Entonces pongo el cáliz aquí No lo veo A ver Es que no encuentro No encuentro Ah, no mancha Aquí lo tenía Ay, qué tonto Y no me di cuenta Es por la iluminación A ver Vamos a ver Uy Quién sabe por qué Se me hizo así raro La cámara ¿Qué tal va todo hasta ahora? Bueno, pues la verdad Es que Te tengo otra tarea Los cuadros En la pared del pasillo Suelen inclinarse Por la vibración De la música Pero las animatrónicas Sin perros O se te descontará De tu sueldo Y serás O donde sabes Lo malo es Freni ¿Dónde está? Ok Ahí está Bonnie De hecho Ni la había visto ¿Por qué sabe que apenas Apareció Bonnie? Ok A Freni No las veo En ninguna parte Así que Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah, ok Nada más tenía que acomodar estos Yo pensé que era otra cosa No, no la vas a ver No No puedo creer Que se me haya escapado O de todo modo Creo que era Aparte de eso Ok Es este La Gol de El Freni Espero que no cause Problemas Oh, vale No, por favor Gracias Hija de la chida Eh ¿Se ha cortado la luz? Me Ok No diré eso Creo que YouTube Tiene prohibido Las palabras Que están Eh Como así Tipos castellanos Tengo que mantener La calma Solo tengo que ir A reiniciar el generador Para restablecer La energía eléctrica Ese será el problema Ya sé Donde queda No Oh, Dios mío Gracias Adiós Listo Regresemos A la oficina Oh, Dios mío De todo modo No la tenía cerca Eso ha sido aterrador Y muy Ok No lo voy a decir Quien sabe Que hubiese Padoce Si me alcanzaba Bueno Hubiese perdido El empleo Y Sobnisado No quiero eso Quiero Conservar Mi Ok Puede ser eso Todo lo que tenga De groserías Y contenido Así Adulto No lo voy a mencionar A teléfono Que oportuno Hola Te llamé bastante Durante los últimos minutos ¿Qué ha pasado contigo? Disculpe señor Hubo un fallo eléctrico Pero ya restablecí La energía nuevamente ¿Ah sí? Buen trabajo novato Es tu primera noche Pero ya te las has arreglado Por tu cuenta Me gusta eso ¿Ya terminaste las demás tareas Que te asigné? Sí señor Ha sido una noche Bastante movida Excelente Grindo por tu buen inicio Creo que Vodka Con whisky Fue una mala combinación No me diga Que ha estado bebiendo Toda la noche Ajá No No demasiado Sabes Ya tengo algo de sueño Voy a descansar Ya prácticamente Termina tu turno nocturno Aprovecha y relájate Tú también Y bienvenido A la familia De Frenis Nightclub Cambio y fuera Si les ha gustado el video Pueden dejarle su like Y también pueden compartirlo Eso me ayudaría muchísimo Y también Los que desean apoyarme Con el canal Link de donaciones Mi Paypal Estará en la descripción Del video También si gustan Pueden seguirme En mis redes sociales También subo contenido Y publicaciones En Instagram Twitter Y TikTok Link en la descripción Del video Y también otra cosa Es que si les gusta El contenido Si es de su agrado De entretenimiento Pueden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que así Youtube Les notifique Cada vez que yo Haya subido Un nuevo video Les ha hablado Alexa Yagir Y nos vemos Para un próximo video Adios